Hola amigos, hoy les vamos a mostrar cómo hacer para enlazar 6 intercomunicadores EGEAS V6 para moto. Debemos saber que independientemente de si ya conectamos o no el dispositivo al celular por bluetooth, podemos pasar a hacer el enlazado de un grupo de 6 intercomunicadores. Para comenzar hacer la interconexión entre los 6 dispositivos se debe hacer a partir de un dispositivo maestro o principal y los otros 5 restantes se enlazarán a los canales A, B, C, D y E del dispositivo maestro. De este modo solo el dispositivo principal o maestro se puede comunicar con cualquiera de los otros usuarios. Una vez armado este grupo a partir de un dispositivo maestro podemos pasar a enlazar para que se comuniquen entre ellos los otros 5 dispositivos restantes. Para poderlo lograr eso tendremos que usar todos los canales que no estén en uso de cada uno. Veamos cómo se emparejan los 6 intercomunicadores. Comenzamos con el primero. Apretamos el botón A que es a su vez el botón de encendido que está indicado con una moto. Tomamos el segundo dispositivo y apretamos ambos botones al mismo tiempo hasta que titilen rojo y azul. Luego presionamos una vez el botón de la moto o sea el del canal A del segundo intercomunicador y esperamos a que se emparejen. Nos daremos cuenta que esto sucede cuando ambos titilan espaciadamente y en sincronía con la luz azul. Esto ya nos indica que el canal A está siendo ocupado con este emparejamiento. Seguimos con el segundo intercomunicador. Lo encendemos y apretamos al mismo tiempo el botón B de ambos dispositivos hasta que titilen en azul y rojo. Soltamos y tocamos una vez el botón B del segundo dispositivo y esperamos a que ambos se sincronicen. Tomamos el tercer dispositivo y lo encendemos. Apretamos al mismo tiempo el botón de C hasta que titilen en rojo y azul. Luego apretamos una vez el botón C del tercer dispositivo y esperamos a que se emparejan. Seguimos con el cuarto dispositivo. Seguimos con el cuarto dispositivo. Lo encendemos y apretamos al mismo tiempo el botón D hasta que ambos titilen en rojo y azul. Y soltamos. Tocamos una vez el botón D del cuarto dispositivo y esperamos a que se emparejan. Y listo. Por último tomamos el quinto dispositivo, lo encendemos y al mismo tiempo presionamos el botón E de ambos y esperamos a que titilen en rojo y azul. Y soltamos. Tocamos una vez el botón E del quinto dispositivo y esperamos a que se emparejen. Y listo. Ya tenemos los seis dispositivos enlazados a partir de un dispositivo inicial. Ahora lo que resta es ver cómo se comunican entre ellos, ya que lo que hicimos fue emparejar el dispositivo 1 con el 2 en el canal A. Entonces presionando el botón y haciendo uso del auricular con micrófono, el dispositivo 1 y 2 ya tienen el canal abierto para poder comunicarse. Cortamos, presionando nuevamente el botón que corresponde a ese canal y así respectivamente con cada dispositivo. El 1 con el 3 en el canal B y cortamos. El 1 con el 4 en el canal C. Y cortamos. El 1 con el 5 en el canal D. Y cortamos. Y el 1 con el 6 en el canal E. Y cortamos. Vamos a ver un esquema de esto. Como podemos ver en el diagrama, el color verde corresponde a los canales que ya están en uso en ese grupo. Aquí el dispositivo 1, o el principal, es el que tiene todos los canales ocupados. Mientras que el color azul nos indica todos los canales que quedaron libres para ser utilizados por los restantes dispositivos. Veamos cómo sería si queremos que el dispositivo 4, por ejemplo, se comunique con el resto del grupo, aparte de la comunicación que tiene con el principal. En azul podemos ver los canales que ya están libres para poder usar. Si queremos que el 4 se comunique con el 3, lo pueden hacer, por ejemplo, en el canal A que ambos tienen libre. Si queremos que el 4 se comunique con el 5, lo que podemos hacer es enlazar el canal B que ambos tienen libre. Si queremos que el 4 se comunique con el 2, lo pueden hacer en el canal D que ambos tienen libre. Y por último, para que el 4 se comunique con el 6, lo que se puede hacer es enlazar en el canal E del 4 al canal D del 6 que tienen libre. Solo por dar un ejemplo. Y así se procede para el resto de los intercomunicadores. Entonces, vamos a nombrar a los intercomunicadores como si fueran personas. Como podemos ver, Pablo y Juan ya están enlazados con todos. Mientras que el resto tienen los canales libres para poder enlazarse también. Empezamos enlazando a Martín con los otros 3 restantes usuarios del grupo, Pedro, María y Ana. Mientras que en el caso de María, debe enlazarse todavía con Ana y con Pedro, en los canales que tenga libre. Y por último, Pedro solo le resta poder comunicarse con Ana. De esta forma, ahora ya todos pueden comunicarse en este grupo. Si te interesó este artículo, podes verlo en nuestro catálogo para más accesorios para moto como este, buscanos en la web. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!